La cometa. Sapo y Sepo salieron a volar una cometa. Fueron hasta un gran prado donde soplaba un fuerte viento. Nuestra cometa volaría muy alto, dijo Sapo. ¿Subirá volando sin parar hasta lo más alto del cielo? Sepo dijo Sapo. Ya sujetaré el ovillo de cuerda. Lleva tú la cometa y corre. Sapo corrió por el prado. Corrió todo lo que le permitieron sus cortas piernas. Punto. La cometa se elevó un poco en el aire. Luego cayó de golpe al suelo. Sepo, yo, risas. Tres patirrojos estaban posados en un arbusto. Esa cometa no volaría, dijeron los petirrojos. Puedes darte por vencido. Sapo volvió corriendo junto a Sapo. Sapo dijo Sepo. Esta cometa no volaría. No volará. Punto. Repite por favor. Sepo volvió corriendo junto a Sapo. Sapo dijo Sepo. Esta cometa no volaría. No volaría. Lee bien. No volaría. Lee bien. Esta cometa no volaría. Dice volaría, Ana Sol. Esta cometa no volará. No volará. No volará. Nos damos por vencidos. Nos damos por vencidos. Es una pregunta. Nos damos por vencidos. Tendrás con los signos de puntuación. Espera. Vamos a intentarlo por una segunda vez. Dijo Sapo. Balancea la cometa sobre tu cabeza. Quizá eso la haga volar. Sapo volvió a correr por el prado. Balanceó la cometa sobre su cabeza. La cometa se elevó un poco en el aire y luego cayó con un sordo golpetazo. ¡Qué risa! Se burlaron los petirrojos. Esa cometa es un desastre. Nunca despegará del suelo. Sapo volvió corriendo junto a Sapo. Esta cometa es un desastre. Nunca conseguiremos... ¿Con qué? Conseguiremos... Que vuele... Que vuele. Punto. Tendremos que hacer un tercer intento. Dijo Sapo. Balancea la cometa sobre tu cabeza y corre dando saltos. Quizá así logremos que vuele. Sapo corrió otra vez por el prado. Sapo corrió. Balanceó la cometa sobre su cabeza. Fue dando saltos. La cometa se elevó un poco en el aire y luego se estrelló contra la hierba. Esa cometa es una porquería. Rieron los petirrojos. Tírala y vete a casa. Cepo volvió corriendo junto a Sapo. Esta cometa es una porquería. Dijo... Dijo... Creo que deberíamos botarla e irnos a casa. Oye, Cepo, dijo Sapo. Lo que deberíamos hacer es un último intento. Verás, balancea la cometa sobre tu cabeza. Corre dando saltos y ve gritando arriba. Cometa arriba. Cepo corrió por el prado. Balanceó la cometa sobre su cabeza. Fue dando saltos y gritando arriba. Cometa arriba. La cometa voló por los aires. Subió cada vez más y más arriba. Lo conseguimos, exclamó Cepo. Sí, dijo Sapo. Si intentarlo corriendo no la daba resultado. Si intentarlo corriendo, balanceándola y saltando no daba resultado. Yo sabía que intentarlo corriendo, balanceándola, saltando y gritando, tenía que dar resultado. Los petirrojos se fueron volando del arbusto. Pero no pudieron volar tan alto como la cometa. Sapo y Cepo se sentaron y contemplaron su cometa. Parecía que subió volando, volando hasta lo más alto del cielo.